Hola, soy Inecio Cid, colaboro con la Universidad de Rijuan Carlos como profesor de la asignatura Compranamiento Internacional, Cobertura de Riesgos y Medios de Pago. Los objetivos que perseguimos en esta materia son aportar los criterios y conocimientos necesarios para poder formalizar e interpretar contratos de Compranamiento Internacional, valorar las problemáticas más habituales profundizando en los riesgos inherentes a esas operaciones y determinando los medios de pago más adecuados en cada caso y conocer las garantías bancarias específicas a las operaciones de Compranamiento Internacionales. Mi papel a lo largo de estos meses consistirá en acompañaros y ayudaros en vuestro proceso de aprendizaje. Para ello, en cada tema, os proporcionaré una guía de estudio que comprenderá las indicaciones necesarias para su asimilación, así como el material teórico y práctico que vais a necesitar. Además, dispondréis de un foro donde podréis plantear dudas del tema. Para comprobar los conocimientos adquiridos, seguiremos un sistema de evaluación continua, lo que facilita la distribución del trabajo de forma equilibrada, mejora el presupuesto de aprendizaje y, como consecuencia de ello, los resultados. Esto lo llevaremos a cabo mediante realizando estos exámenes durante el curso a través de la plataforma, cuya nota media supondrá el 60% de la nota final. El 20% restante se obtendrá de la calificación de un trabajo de desarrollo sobre un epígrafe del temario de la asignatura. Para solucionar cualquier duda, estaré disponible en tutorías para las que podremos contactar de forma directa mediante chat o videoconferencia. Responderé a todas las dudas que me planteéis en el correo o en los foros en un plazo máximo de 48 horas. En definitiva, quiero que contéis conmigo en todo lo que pueda facilitaros el siguiente de la asignatura. Mucho ánimo a todos y nos vemos en el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!